La alianza opositora de Honduras que lidera el ex candidato presidencial Salvador Narrala insiste en no participar en el diálogo convocado por el gobierno argumentando que el estancamiento en el diálogo nacional se debe a que no hay credibilidad en que se cumplan las consideraciones y acuerdos al que llegue gobierno, oposición y sociedad civil. La oposición insiste en que para que el diálogo sea creíble debe estar sustentado en la resolución de la crisis postelectoral, las reformas electorales, la modificación a la carta magna la evaluación de los derechos humanos y la reelección presidencial. Mañosamente se ha desviado la razón de existencia del diálogo. Se presentaron suficientes pruebas y querellas y todas han sido ignoradas, han violado e ignorado la Constitución. Pedimos en enero un moderador internacional con capacidad vinculante para resolver el fraude de noviembre del 2017. Juan Orlando Hernández debe cumplir con los requerimientos y limitarse a la agenda inicial. El resto es trabajo del Congreso. El líder del opositor Partido Liberal, Luis Zelaya, rechazó las pretensiones del presidente Juan Orlando Hernández, que hizo pública sobre la reelección presidencial. El diálogo es la vía para resolver el conflicto político que vive el país, la válvula de escape para resolver la problemática de manera civilizada. No obstante, lo digo enfáticamente, la reelección es ilegal. No puede reglamentarse lo que es ilegal. Punto. Coincido en que el tiempo se acaba. Peticiones sobre las cuales el presidente Juan Orlando Hernández ha explicado que después de firmados los acuerdos en la mesa de diálogo, los mismos deben pasar a discusión en el Congreso, como manda la ley, punto en el cual no están de acuerdo los opositores. ¡Gracias! ¡Gracias!